Quiero hoy contarles mi experiencia acerca de este intercambio, ha sido súper increíble. Aquí estoy realizando, por el momento estoy realizando seis materias, de las cuales una es natación. Tuve la experiencia de hacer una práctica de natación. Y también he podido realizar diferentes actividades fuera de lo académico, participar en congresos, realizar una ponencia. Y además no solo de lo académico, sino la parte cultural. Hubieron 15 días unas personas de Mozambique, donde pudimos interactuar con ellas sobre su cultura, sobre sus bailes, sobre sus formas de interactuar con otras personas. Y como ellos viven allá, también acá en la parte de Brasil pudimos también compartir esa cultura, esas danzas. Tengo también otra aula que se llama Danza, Expresión y Ritmo. La cual me pareció fantástica, porque me ha ayudado mucho en la parte de la expresión. Bueno, además de eso, tuve la oportunidad de ir a otros lugares. Al principio fue muy difícil el tema del idioma, porque cuando uno dice, uy, Brasil, portugués, dice como que va a ser muy duro. Pero pues al momento que tú llegas acá y comienzas a interactuar con diferentes personas, y ellas te van ayudando también, son muy acogedoras. No tener ningún miedo en decir, no, es Brasil, es otro idioma, porque aquí estoy, aquí ya he podido interactuar con diferentes personas. Y aquí quiero enfrentarlos a hacer esta parte, hacer un intercambio. No hay barreras para no hacerlo, porque si tú tienes esa valentía y quieres hacerlo, motivarte a hacerlo. Y aquí estoy, aprendiendo sobre otras lenguas, aprendiendo cultura, haciendo intercambio. Estoy en otro país y estoy encantada de haber venido acá y conocer todo esto que es una gran experiencia para mí, tanto personal como profesional. Mi nombre es Elia Polegado Castellan, soy coordinadora del curso de Educación Física aquí del Instituto Federal de Sol de Minas, Campos, Muzambinho. Y a gente, en nuestro curso, valoriza mucho este proceso de internacionalización en general. Y reconocimos la importancia que esta troca ha trazido para nosotros en términos culturales, de pesquisa, con relación a nuestros colegas de la Universidad de Dinamarca. Entonces, nos recibimos estudiantes, ellos siempre se entrosan muy bien, traen nuevas perspectivas de estudio, nuevas perspectivas culturales. Y también enviamos estudiantes y profesores para pasaran por esta experiencia. Recientemente, recibimos a profesora Diana Gil aquí. Fue un placer, ella colaboró, dio algunas aulas y también hizo conversas sobre grupos de investigación, de pesquisa. Y eso suma mucho para nuestro curso. Nosotros acabamos de salir de una reunión con un becano y coordinador y personas del cuerpo docente de la Universidad de Cundinamarca, donde ya apontamos posibilidades de parcerías para el año de 2024. Entonces, esto para nosotros es muy importante. Y agradecemos esta proximidad y la posibilidad de estreitar lazos con la Universidad de Cundinamarca. Esta ha sido una experiencia increíble. Por cuenta de esto, se ha sido prorrogado, normalmente hasta la mitad del año y se prorrogó hasta diciembre. Ha sido una experiencia magnífica. La cultura ha permitido que tanto yo como mi hermano nos acoplemos muy bien a esta experiencia. Las personas acogen muy bien a quien llega de fuera. Tiene ese recibimiento casi como si fuera la familia, lo cual permite que tanto el persona que viene de fuera como los que vienen de fuera de otras ciudades estén tranquilos. Tiene la ciudad cuenta con una seguridad muy buena, por lo cual uno puede concentrarse en el tema tanto de conocer un poco la cultura, los espacios. Se concentrarse solamente en estudiar, en aprender, en participar en proyectos, proyectos tanto para la comunidad como proyectos de investigación. El campus cuenta con una gran variedad de docentes que tienen formaciones de maestradas, hasta doctorado. A nivel general, eso ha sido la parte un poco académica. En la parte cultural, la gastronomía, la experiencia en general ha sido excelente. ¿Qué tal el idioma? En cuanto al idioma, al comienzo nos encontramos con los encargados de la internacionalización de aquí de Brasil, por lo cual ellos tienen un poco de experiencia para expresar un poco lo que son las jergas, las expresiones diarias del cotidiano de portugués de Brasil. Entonces ellos nos dan una bienvenida alrededor de una semana, donde ahí podemos adquirir bastante conocimiento de la estructura básica de lo que sería el portugués. Dejo un mensaje para ustedes, para que se inscriban, participen en este tipo de experiencias, tanto como estudiante embajador como Casa Cundinamarca. En el caso de estudiante embajador, que es lo que estoy realizando en este momento, permite ampliar el conocimiento tanto de una parte de especialización, en mi caso sería el deporte adaptado, como en las otras ramas. Entonces, tanto en Brasil como en otros países pueden encontrar diversidad de experiencias, todo fructífero para la formación académica. Y en la parte de Casa Cundinamarca, en el caso de Brasil, tenemos muy buena referencia en cuanto a proyectos. Cuenta con proyectos tanto dentro de la misma institución, que tiene la parte de gimnasia laboral para los trabajadores, y tiene una retribución que ellos llaman la extensión, que es una retribución hacia la sociedad o a la ciudad. En el caso en el que se encuentra el instituto, en este caso en Mozambique, donde vamos a centros de apoyo, generamos proyectos para que tengan niños con deficiencias, contamos con gimnástica o gimnasia para personas en zona rural, y apoyamos sobre todo clínicas de apoyo para las personas. Entonces, esta es una invitación para todos los que participen en estos proyectos, que vale la pena. El año pasado quedamos en la graduación en Ciencias en el Deporte y la Educación Física en Soacha. Estuvimos en Soacha y nosotros teníamos la oportunidad de hacer las asignaturas del programa, y fue una experiencia muy increíble para nosotros, porque tuvimos la oportunidad de conocer otras personas, otras culturas, y creo que el programa de movilidad estudiantil es muy bueno por proporcionar la oportunidad de hacer una gran experiencia. y nos gustamos mucho de conocer Colombia y esperamos volver nuevamente para hacer alguna graduación o conocer el país, que es muy lindo. Sí, sí, y también queda el convite para ustedes conocer la Universidad IEPZUL de Minas Campus Mozambiño, que es nuestra universidad. Acá nosotros también tenemos muchas oportunidades, oportunidades de hacer cosas increíbles, entonces, vengan. Vengan. Juntos somos U-Cundinamarca. Vigilado Mineducación.